Gracias por la invitación. Pobre Pau. The original. The original. Hay dos Paula Varela. Como la Paula de Nelson. Y ella es la Paula de Nelson. Yo que vos me cambio el apellido, empiezo a poner Paula Nelson. ¿Qué hago, chicos? Si no, Paula Varela de Icandia, que es el apellido también que tengo de mi madre. También. O sea, que estamos ella que me dio a luz, ¿no? También. Un Paula Varela Castro. Un Paula Varela Castro. También. Más identificable. También puede ser, sí, ¿por qué no? Bueno, Silvita Freire, bienvenida. Se complica si yo me lo agrego porque mi marido es Varela y yo me llamo Silvia Freire, pero si me pongo de Varela ya mezclamos todo. Claro, pero tenemos una relación. Sí, familia. Espero que no lo haya tenido con mi marido. Hablando de relaciones, hay relaciones complicadas, vaya que las hay. A ver, denme un ejemplo, una. Madonna. Lo que está pasando. Una, muy bien, señor. Muy bien, alumna Freire. Barbie. Barbie Veles y el chico. Muy bien, allí vamos, ahí quería ir. Bueno, es terrible. Así que siguen las acciones legales y ahora Federico Vald dice que es mentira lo que dijo Barbie Veles, que era con respecto a esto de la perimetral. ¿Cómo nació lo de la perimetral? Bueno, Barbie Veles estaba en un boliche, se dio cuenta que vino Federico Vald porque se enteró que estaba ahí ella y pidió, por favor, que no lo quería ver más, le agarró miedo, no quiere saber nada con él. Ahora la nueva acción legal de Federico Vald tiene que ver con que todo eso era mentira. Y esto se suma al escándalo que pasó también con Tinelli en Showmatch con toda la banalización que hicieron. ¿Por qué lo dice recién ahora él? ¿Por qué dice lo que la perimetral que pidió no existe en la fundamente? Es rarísimo, justamente es rarísimo todo lo que está pasando. Bueno, justo ahora el 10 de noviembre vence la perimetral de 300 metros que tienen ellos que cumplir esta distancia dentro de este show y Barbie no la va a renovar. Ella dice que, bueno, en realidad tiene que ver con un trabajo que está haciendo con la psicóloga, también un trabajo interno de que no puede vivir a perimetrales. No me termines de contar todo. Pero después de yo me cuesta por ser una nueva. Vamos, un minuto, un minuto, Pablito, con tu permiso, por favor, corazón. Vamos al tape y enseguida volvemos a discutirlo. Barbie Vélez y Fede Bal, otra vez a la justicia. Ahí se van Fede, que ya está viajando. Ahí nos está escuchando Fede con Laurita, que están siendo ya para el estudio C5N. Y después ya se vienen Barbie Vélez, que está por... ¿A cuánto estamos acá? ¿Cuántas cuadras, Barbie? Tres cuadras. No es un juego esto. Claro que no es un juego. Sí, pero a veces la gente no toma conciencia, pero para mí no es un juego esto. Barbie Vélez tiene en el contrato firmado que no puede, no quiere cruzarse con Fede Bal, y eso está estipulado en el contrato. Así que de todas maneras, por más de que no tengan perimetral, no se van a juntar en la pista de showman. Perfecto. Luego del caótico día para Barbie y Fede, post-show de la perimetral, los cruces volvieron y hay promesas de encuentro en la justicia. El lunes pasado fue un poco incómodo. Entendí que todo esto es funcional en el show. Es mi vida la que está ahí, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Esto no es una novela de Polka. Hay una medida perimetral, justamente fue otorgada bajo una mentira, que es lo que estoy justamente llevando a petición estos días. ¿Tú vas a iniciar acciones legales? Obvio que sí, claro que sí, estoy iniciando acciones legales por todo este pedido de perimetral. ¿Se juega con la justicia argentina? La realidad es que por lo menos nosotras desde aquí, desde Zona de Investigación, desde que comenzamos el programa de esta parte, lo único que hacemos es poner en alerta a las mujeres que están del otro lado, que sufren violencia de género, que llamen al 144, que salgan a pedir ayuda. Yo no sé si esto concretamente ayuda a aquellas mujeres. La verdad, desconozco. Si me trato de poner en el lugar de Fede y de Barbie, Federico y de Bárbara, la verdad que una lo ve llorar a Bárbara y le duele el alma. Es una mujer que llora y muy chiquita también. Y un Federico que dicen, señores, esta es mi vida. Independientemente de la tele, esta es mi vida. Perimetral sí, Perimetral no. Mariana. Yo recién escuchaba a Federico Bal con esto de que va a iniciar acciones legales. Conozco a los abogados de ambas partes. Son serios, súper responsables. O sea, laburan bien, digamos. Y yo pienso, ¿cómo les explican a estos chicos que el código es uno solo? Que no pueden inventar figuras. Claro, porque parecería que cada cosa que pasa en la tele, ellos se lo toman como que hay un tipo penal nuevo, o un artículo en el Código Civil nuevo que da lugar a que ellos puedan seguir esta novela en la justicia. Yo les quiero avisar algo. Esta novela la pueden seguir en Showmatch, en donde quieran. Pero hoy hasta el propio padre de Barbie Vélez dijo que no iban a pedir renovar. ¿Por qué? Porque consideraba que el hecho que pasó, pasó. No había indicios de que vuelva a pasar, no había sintomatología de una futura violencia de inmediato y que no había motivos para extender. Entonces, como se les agota esto, parecería que quieren inventar otra cosa. Ahora, Mariana, esto es muy grave. Porque por el otro lado, si esto no era tan como parecía que era, a Federico Vález le queda el mote de ser un tipo peligroso con el que tenés que tener cuidado. Lo cual es gravísimo también. Sí, por otro lado, él siempre dice, esta es mi vida, mi vida pasa por la televisión y a veces tiene estos momentos. Yo, me pasa algo raro con los dos. Me pasa como que parecería, ni uno puede terminar de creerle a ninguno de los dos. Parecería que los dos están en una novela en donde, pobres, los dos sufren, porque la veo a Barbie, que es una nena, y digo, ¿cómo está sufriendo esta chica? Pero por otro lado, lo veo a él en una pose de que está contando algo súper terrible, que está viviendo. Entonces, no sé hasta qué punto, pobres. ¿Vieron la película de Truman Show? Sí, eso siento. Y yo recién lo veía y decía, pobre, está negando que esto es una novela. Sí lo es. Me parece que sufren más que nada por el autoengaño, por no darse cuenta de que sí es una novela. Te tocó esta, papi. Te tocó este y representarlo lo mejor que puedas. Y si no, correte, y si no, andate a trabajar en una zapatería. Paula, el otro día discutimos si esta cuestión de Barbie debería haber aceptado o no el bailando. ¿Es real? ¿Ella no tenía otras ofertas de trabajo? Mirá, la verdad que no se sabe. Es Barbie Vélez, no va a tener otras ofertas de trabajo. Por más que no tenga, realmente, vos tenés que dejar tu vida en el medio donde estás. ¿Cuánto vale que vos estés ahí, que inmediatices todo? El padre, justamente Alejandro Pucheta, que hoy salió a hablar también, hizo un móvil con intrusos, dijo que todo esto funcionará en el show. Que si él se cruza a Fedeval, no pasa nada. Es como si fuera un desconocido. ¿Te das cuenta? Bueno, pero no se está escuchando.